bienvenidas otro día más a este su canal si quieren ver cómo quedó mi brad salen sigan viendo el videito hola hermosas lo primero que voy a hacer es realizar mi cejita como podemos ver en la imagen la brad tiene la ceja rosita así es que voy a colocar mi rubor rosa para delinear mi ceja después en mi párpado voy a aplicar corrector y voy a difuminar muy bien con una brochita y después paso mi esponjita para sellar bien todo después voy a tomar mis sombras voy a utilizar estas sombras que no tienen marcas pero pigmentan muy bien y voy a tomar una sombrita como color cremita y voy a aplicar en todo mi párpado para sellar mi correo después voy a tomar ese color rosado y voy a aplicar en todo mi párpado como podemos ver en la imagen tomé un poco de gris para hacer mi cuenca para marcarla un poco y darle un poco de profundidad después tomo un rosadito con glitter y con una brochita voy a difuminar en la esquina del ojo después tomo un rosa más clarito y aplico en mi párpado móvil y trato de difuminar muy bien los colores voy a cortar mi cuenca y con mi corrector de proconcil voy a aplicar sobre mi párpado móvil y con una brochita planita voy a difuminar muy bien y voy a tomar nuevamente mi rosita clarito y voy a aplicar en donde coloque el corrector con otra brochita voy a difuminar muy bien los tonos después con un color blanco voy a trazar una línea debajo del ojo en las ojeras para ser más exactas y con un delineador blanco o con un corrector blanco voy a seguir la línea para que se vea más marcada esto es para disimular un ojo pero en medio de esto voy a dejar un espacio sin aplicar corrector después voy a tomar un delineador negro y voy a trazar una línea debajo y un circulito en donde dejé sin correo después voy a tomar ese tono azul y con una brochita voy a aplicar en medio donde no coloque corrector blanco y luego voy a hacer una bolita negra nuevamente con mi corrector disimulando nuestro ojo después con mi brochita delgadita debajo de esto voy a aplicar el mismo tono rosa que aplique arriba y con un iluminador blanco o una sombra blanca voy a aplicar debajo de mi cejita y en mi párpado móvil para dar un poco más de luz y nuevamente aplico el tono gris para dar profundidad voy a simular hacer las cejitas debajo de este ojo improvisado y voy a delinear mi ojo y arriba también voy a simular unas pestañitas con el mismo delineador después voy a rizar mis pestañas y voy a colocar pestañas postizas estas de Naked 3 son las M13 y son muy dramáticas aquí ya realicé mis dos ojos hermosas ahora voy a pasar con mi rostro y voy a colocar mi primer para cerrar este poro y voy a colocar mi base de profusión con una brochita planita voy a difuminar sobre todo mi rostro después paso mi brocha kabuki para quitar todas las líneas de la otra brochita y paso a sellar con mi polvo de sanille con mi brochita gordita para polvo aquí ya realicé mi contorno y después paso con mis mejillas y aplico un poco de rubor rosado porque pues es una muñequita y las muñequitas están muy ruboradas después con una brochita angulada voy a ir formando los corazoncitos que vienen en la muñequita y lo hice con un labial rosa que seca en mate y fui formando los corazones en las mejillas y de la rabia de mi sportin y de la rabia de mi sportin aquí ya realicé mis dos mejillas con los corazones y paso a los labios voy a tomar este delineador como rosita café o rojo no se como lo vean ustedes y voy a delinear por afuera de mi labio natural después tomo el labial que use para hacer los corazones y aplico sobre mis labios y paso a difuminar un poco con el delineado con una brochita y después aplico un poco de brillo a mis labios y siempre en los dos TAMASI 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 TERMINAN MIGURACHALLEN ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO Y DEJENME SABER EN LOS COMENTARIOS SI ES QUE LES ENTREMENTO les gustó y qué tanto se parece a la muñequita que escogí y si son nuevas por aquí pues no olviden suscribirse y no olviden dejarle dedito arriba si es que les gustó el vídeo y ya saben que las quiero mucho y nos vemos en un próximo videito chao